Karol, ayúdame María, a ver, a ver, a ver, tranquilízate, ¿qué pasó? Ay, horrible, me dejó mi novio, o sea, ¿qué le pasa? O sea, me dijo no, ¿sabes qué? No podemos seguir más, tú y yo se acabó esta cosa de relación, no sé qué me dijo, no me acuerdo qué me dijo, porque estaba yo casi horrible Bueno, ¿me dejas hablar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo de verdad que... Pero relájate, tranquilízate Estoy afuera de tu casa, a ver, ¿qué? No, 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 a ver, es que yo tengo cosas que hacer y no estoy en mi casa No, entonces dejaste abierta la ventana, necesito entrar a tu cuarto, o sea ¿Cómo que vas a entrar por la ventana? Son ocho pisos, no vas a escalar, digo, perdóname, pero no eres Spider-Man Dime una canción que le pueda así, como, como escuchar y llorar más y más y más, ya no puedo más, no puedo más Mira, yo te voy a recomendar una canción, escúchala, vas a llorar mucho, pero te va a gustar mucho Mira, pone Río Roma, me arrepiento Te amo, amiga, eres la mejor del mundo mundial Bueno, va, te quiero, no llores Ok, yo también te quiero Basta, ya no quiero más Ya, no quiero más Gracias